Gracias, chicos. Gracias, chicos. ¡Venga, Mica! ¡Otro más hay! ¡Venga, Mica! ¡Venga, Mica! ¡Venga, Mica! ¡Venga! ¡Venga, Mica! ¡Aguanta, Diego! ¡Sacala del charco! ¡Ten menos vista! ¡Arrendró! ¡Es tuya, Andes! ¡Es tuya! ¡Espera! ¡Hady! ¡Espera! ¡X ligado! ¡Vengale, vengale! ¡Vamos! ¡Venga! Ya estás entrenado... No pasa nada... ¡Venga! Dale, dale! ¡Venga, es baja! Se ha apagado, 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 se ha apagado. Tranquilo, tranquilo. Sí, porque el portero estaba ahí y se ha tirado así, pero se ha apagado. ¡Un dos! ¡Sigue! 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 ¡Dentro! ¡Rompe! 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 ¡Vamos, saludos!